muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo una vez más al canal de mv hoy tenemos un nuevo tutorial en blender de nuevo claro vamos a trabajar la técnica low poly vamos a hacer este este vehículo un coche en low poly a mí esta técnica me encanta me parece estupenda porque se trabaja muy rápido y unos resultados espectaculares ya por ahí he leído en algunos comentarios que querían saber cómo hacer este tipo de técnica y me han pedido en otros en otros canales así que vamos a trabajarla bien lo primero no vamos a borrar esta vez el luego el cubo vamos a trabajar con él por primera vez en el canal así que vamos a darle forma le vamos a control espacio y vamos a subir un poquito aquí vamos a darle otro control espacio escalar y vamos a darle un poco el tamaño así rectangular ni que decir tiene que cada uno puede hacer lo que quiera yo voy a hacer un este coche de ejemplo para que veáis la técnica muy fácil y mi forma de trabajar hay mil formas de trabajar vale ahora sí le damos a edit mode vamos a w y subdividir w subdividir aquí está bien ya y seleccionando aquí esta opción las caras voy a seleccionar estas caras de aquí así yo creo que vale estas de aquí y voy a darle a extrusar el botón e a intro esperas un momentito y vamos a subirla de esta manera ahí va bien poquito a poco vamos haciendo forma del en el coche así que ahora vamos a hacer le damos a para deseleccionar todo doble dos veces al a vamos a seleccionar esta parte de aquí y nos la vamos a llevar así vamos a hacer un poco más aerodinámico que sea lo poli no quiere decir que nuestro coche no tenga aerodinámica y así veis ya vamos teniendo la forma del vehículo a mí me gusta también que tenga un poco o que sea un poco alargado bien podéis seleccionar esto de esta manera o también dándole a la fe y donde pasa y pulsáis el clic y donde pase el circulito ahí seleccionáis vale bien ahora vamos a subir vamos a subir esto un poquito que me gusta que sean un poco más alargado y también podríamos darle a s así y ponerlo todo más pequeño para que tenga un poco más una de esta forma bien bueno ya podríamos salir de este de este editor de de este objeto y vamos a trabajar ahora lo más rápido que podamos ya digo porque tiene muchas cositas pero vamos a trabajar lo más rápido en todo el coche bien lo primero que vamos a irnos esa por la matrícula así podríamos en la matrícula tan fácil como siempre shift a también puede seleccionar los objetos aquí yo tengo más el control el comando es un comando que se utiliza mucho así que es bueno que que la aprendamos bien bien se me viene aquí porque tengo puesto si ve que se os va a los objetos aún y a tomar por vale pues lo que tenéis que hacer es que pincháis aquí pincháis aquí y ya todos los objetos que cargamos a cargar en este punto bien pues ahora escalar vamos a escalar y vamos a hacer la placa de la matrícula bien de esta manera a ver un poquito más finita como siempre vamos a trabajar como muy rápido a ojos sabe para que no no tengamos a poco mucho lío si pulsamos 5 vemos la esta vista y esta y si pulsamos otra vez 5 tenemos la vista que tenemos en perspectiva esta es el aborto y está en perspectiva vale el aborto nos servirá para cuando pulsemos el 1 por ejemplo tengamos las caras pulsamos 1 tenemos esta cara pulsamos 3 tenemos la cara frontal así que ahora ya podemos centrar un poco aquí esto vale la matrícula como queramos bien volvemos aquí a la vista normal en el 5 ya os digo podéis cambiarle a la vista en perspectiva ya tenemos aquí la matrícula y no estaría de mal ya darle el color al coche en mi caso voy a darle aquí y voy a darle al rojo vale a mí me gusta el rojo así que bien ahí lo tenemos el coche en rojo podemos trabajar incluso ya en con el motor ivi que podemos hacerlo perfectamente y por supuesto por supuesto a guardar antes aquí teníamos el archivo de antes a ver aquí en el canal y vamos a ponerle aquí el coche estaría bien vale vale le damos al coche bien vamos a hacer una matrícula bien la matrícula que tenemos ahora mismo tenemos la placa de la matrícula no vamos a utilizar mucho más polígono así que vamos a hacer ahora un mes de nuevo vamos a sacar un objeto de nuevo esta vez va a ser un texto ahí tenemos el texto y le damos para modificar el texto le damos a edit mode y escribir normal le damos a perdón vamos a mv que es el nombre de la matrícula que vamos a tener podemos ser mv puede ser lo que queramos y si seleccionamos aquí a la tecla f tenemos para cambiar la fuente vale yo voy a dejar la que tenemos aquí si está trabajando en windows o en macos vais a la carpeta fuentes la carpeta font y ahí cambia y seleccionar la fuente que vas a utilizar y listo antes debe de saber que fuente vamos a utilizar bien pues ya tenemos aquí esto vamos a darle a object mode y queremos ahora extrusar un poco y levantarla a ponerla en 3ds no entonces vamos a irnos a espacio le damos a comando aquí le damos a convertir que lo tenéis aquí de anterior a tres veces y vamos a convertirlo en una en un mes vale ahora vamos aquí a edit mode seleccionamos dos veces a la y le damos a e intro y levantamos un poquito así también ojo no hace falta que nos complique mucho muy bien pues ya casi que tenemos la matrícula la matrícula lista le damos a de nuevo y vamos a girarlo un poco vamos a levantar con el eje x pues le damos a r le damos a x le damos a 90 grados le damos a intro y ahora vamos a girar en el eje z entonces le damos a r r z y 90 grados bien pues ahora vamos a darle a ese para ponerlo más pequeñito y bajamos un poquito aquí de nuevo nos vendría bien la vista que hemos dicho antes así que vamos a darle a 1 3 y tenemos la vista le he dado a 1 pero vamos hay que darle a 3 directamente perdón y tenemos la vista esta para dejarlo perfecto le damos a ese un poquito más pequeño así quizás un poco más pequeño tampoco vamos a a ver esto ya ojo como siempre a ver ahí va vale pues ahora lo le llevamos aquí y ahí lo tenemos como queríamos yo voy a darle también un color a esto le voy a dar un gris oscuro no lo voy a poner el negro a mi el negro depende de lo que sea para lo que se utilice me va o no me va bien yo voy a transformar un poco también la matrícula la voy a escalar y la voy a poner un poquito más más pequeñita ahí va a ver así y ya está porque estaba un poco y esto lo voy a centrar un poco más el lo que es el texto ahí está muy bien pues ya tenemos la matrícula de nuestro coche low poly vamos ahora a trabajar el el rayador del coche bien pues lo mismo esta vez vamos a reutilizar esto para no perder tiempo le damos a shift de intro y lo tenemos ya aquí duplicado vale ahora vamos a transformar un poco esto de esta manera a ver escalar vamos a escalar un poquito más ancho y más alto así más o menos tampoco vamos a hacer un rayador que vaya a refrigerar ahora una nave industrial así que ahora venga pero movemos esta opción es muy interesante le vamos a dar a edit mode aquí y seleccionamos solamente con esta opción solamente esta cara le damos a s esto es importante perdón me he equivocado le damos a la e perdón y ahora la s y hacemos esto aquí vamos a quedarnos solo con la altura con las anchos de altura vale ya lo tenemos así bien y ahora para esta parte de aquí vamos a seleccionar esto aquí para seleccionar aquí y esto aquí a ojo tampoco vamos a enredarnos mucho bien pues esto lo estamos haciendo para volver a seleccionar la cara y darle a la e darle a la e al intro y meter un poquito esto para adentro simplemente para hacer para hacer un hendido aquí al al rayador bien ya que tenemos esta parte de aquí vamos a hacerle ahora las unas barras a ver así que como os dije una opción para esto es poner aquí el punto vamos aquí y sacamos un cubo cubo es le damos a la s el cubo para ponerlo un poquito más pequeño así y ahora vamos a darle que sea así de esta manera ahí va y voy a sacar un poquito ahí translate y así vale ahora lo vamos a levantar recordad el que estoy utilizando control shift vale para sacar este menú y así y le damos a esta manera a ver así y así lo tenemos me podría valer vamos a ver bien bien ahora vamos a vamos a utilizar una herramienta muy importante primero vamos a cambiarle este esto el color el color del a ver qué color ponemos yo le pondría un gris un poquito así nada más a ver de esta manera así bien esto también ya este gris está bien así que ahora vamos a utilizar una herramienta importante que es aquí en la en la opción de modificadores y vamos a añadir el modificador este y vamos a vamos a mover esta barra la vamos a duplicar en el eje y vale aquí tenéis el eje y así que le damos aquí a 0 y si le damos al 1 a ver 1 y a intro vemos que nos repite una vez hay un espacio que es el espacio de la del ancho de la barra 1 así que vamos a a modificarla a 1,5 que sería 1,5 que sería un 0,50 del espacio ahí lo tenemos y ahora pues aquí vamos sumando las veces que queramos hasta el final bien como vemos que no queda del todo ahí pues lo ponemos aquí le damos al 3 como dijimos antes y ahí lo tenemos más o menos ahí tenemos ya el radiador de nuestro pedazo de deportivo guardar y ahora vamos a hacer el foco para hacer el foco es tan fácil como darle a Shift a y aquí sacamos un cilindro al cilindro yo le voy a dar 12 caras ok porque estamos haciendo una técnica low poly no vamos a trabajar mucha mucha calidad le damos a la y ahora otra de nuevo vamos a utilizar una herramienta bastante importante primero lo damos el ancho del este va a ser el borde del foco ahora lo vas a entender si no lo estáis viendo este va a ser el borde del foco una cosita así ahí está lo voy a traer aquí de esta manera y ahora atentos a esta opción vale muy importante que la utilizaremos mucho Shift D para duplicarlo le damos a intro le damos a la S para hacerlo un pelín más pequeño y aquí le damos a escalar bien aquí lo tenemos de esta manera le damos a escalar bien vamos a ponerlo un poquito más pequeño así de esta manera y ahora aquí lo que vamos a hacer otra vez de nuevo vamos a la herramienta de modificaciones y vamos a utilizar el boolean que lo que va a hacer es sustituir agujerear una pieza con la otra entonces perdón lo he seleccionado con esta perdón hay que seleccionar el boolean con la pieza a la que vamos a agujerear así exactamente le damos a boolean y seleccionamos la pieza con la que vamos a agujerear le damos a diferencia y aplicar ahora ya tenemos agujereado esto esto va a ser el el borde de nuestro foco vamos a poner ahora más pequeñito y de nuevo vamos a girarlo en R le damos ahí y 90 grados vale y ahora nos lo llevamos a nuestro vehículo con el aquí está como es muy grande todavía le damos a la S y aquí más o menos lo tenemos ahí podría valer a ver ahí está ahí está bien podemos ponerlo un pelín un pelín más pequeñito quizás así un poco más para dentro ahí está bien ahora vamos a hacer el foco el foco del vehículo a ver perdón vamos ahora a sacar una esfera y le vamos a decir lo mismo a la esfera segmentos pues 12 12 segmentos aquí ahí va para que coincida con nuestro nuestro foco ya tenemos aquí la esfera con nuestro borde del foco perdón esta esfera va a hacer va a hacer de foco de lámpara digamos cómo vamos a cortarla para no tener para quitar polígonos pues vamos a darle aquí a edit mode y vamos a seleccionar esta opción que está aquí arriba para verlo transparente y esto lo ponemos así para dándole a la tecla primero a la para deseleccionarlo todo dos veces le damos a la tecla B y seleccionamos esta parte de aquí aquí a la B ahí va y no me la he seleccionado bien de nuevo a la B ahí va ahí está ahí está y le damos a suprimir así le damos a suprimir y a caras a face bien pues ya tenemos eh esta parte de aquí que sería el foco le quitamos de nuevo esto y nos venimos otra vez a oye mode de nuevo aquí vamos a mmm si no me equivoco sería r y eh menos 90 no menos perdón r y 90 ahí va vale y ahora le damos a la S para ponerlo más pequeñito aquí está claro que cada uno lo hará como le dé la gana más pequeñito ahí va y para centrarlo de esta manera me encanta que esté hecho a ojo ahí va y así como vemos que está demasiado así demasiado fuera pues le damos a escala le damos a transformar así y esto ya parece otra cosa esto ya parece más un foco de un cochecito que va va a ir rápido vale pues ahora vamos a seleccionar los dos le vamos a dar a shift D vamos a intro le damos al 3 para tener esta vista control espacio para movernos y vamos a llevarlo aquí y más o menos a esta altura tenemos ya el frontal del coche que va apareciendo ya otra cosa eh estamos trabajando en 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 pero voy a guardar antes ya que vamos a cambiar el motor podríamos probarlo en cycles vale ahí va bien perfecto así está ahora que estamos trabajando en cycles en a ver podríamos poner esta luz un poquito más abajo no vamos a quitarla y vamos a utilizar ya directamente la luz solar vamos a light a sun ahí la tenemos y vamos a poner una luz solar un poco más caída eh simplemente para hacer la caída del sol pues nada más se le da a rotate y de esta manera podemos hacer la caída del sol muy bien pues aquí tenemos nuestro nuestro cochecito en cycles que no hemos trabajado todavía en cycles y y listo bien eh a ver bueno nos movemos ahora a esta opción y seguimos trabajando o aquí a ver aquí vale vamos a volvernos mejor en eevee de nuevo pero simplemente para trabajar luego ya eh exportaremos en cycles creo yo que va a quedar bastante chulo bueno vamos ahora vamos a al a las ruedas bien para hacer las ruedas muy fácil de nuevo sacamos el el la esfera perdón el el cilindro aquí lo tenemos el cilindro y ahora vamos a a ponerlo un poquito más pequeño claro primero en las escalas le vamos a dar aquí ahora sí una cosita así esto como digo siempre a a cada uno como lo quiera le damos a r x 90 grados y espacio eh perdón intro a ver ahora vamos a darle eh transformar lo ponemos aquí bajamos vamos a darle esto de esta manera bien pues esta sería la rueda nuestro de nuestro coche yo le metería aquí directamente ya un color gris así escurito vamos a trabajar mejor por este lado que le está pegando la luz ahí va aunque da igual eh bueno mmm la rueda sería una cosita así y vamos a ponerla un poquito más pequeña me gusta así que sea un poquito más graciosa eh ahí va a ver bien pues eh si utilizando esta misma rueda vamos a hacer ahora el el tapacubo o la llanta de la misma que sería algo tan fácil como duplicarla vamos adentro la sacamos así damos más pequeñito la metemos otra vez aquí y vamos a darle un color un color más más clarito perdón para darle un color más claro como está duplicada como está duplicada vamos a volver aquí ahí va pues le tenemos que seleccionar este objeto le tenemos que dar a más le vamos a poner aquí llanta mismo llanta llanata no pero bueno vamos a ponerle de llanta y ahora sí ya podemos cambiarle el color solo a la llanta ahí va esta llanta me está gustando más de esta manera incluso podríamos jugar con la opción a ver cómo queda aquí aquí seleccionamos solo la cara le damos a S y mira ya tenemos una llanta un poquito más resultona ya que seguimos aquí pues podríamos darle también a la E para cruzarlo a la S para ponerlo más pequeño no venimos aquí y ahora le damos otra vez a la E le damos a la ahora para adentro así un poquito ya vamos haciendo una llantita un poquito medio que le damos otra vez a la E esto y a la S así de esta manera y dándolo otra vez a la E a la S para ponerlo más pequeñito pero sacándolo un poquito así veis ya nos estamos colando con los polígonos de nuestro low poly pero se ve claramente que es un low poly detallado pero está chulo ahora otra opción sería duplicar de nuevo la rueda la duplicamos nos la traemos aquí vamos a hacer ahora el tapacubos lo hacemos un poquito más grande nos venimos aquí de esta manera así y aquí a translate perdón a translate no a escala la damos aquí de esta manera lo voy a traer aquí para trabajar con él y a ver mira una opción para cortarlo rápido bueno rápido funcional eh sacamos un cubo y lo traemos aquí así vamos entrenando la 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 opción de de cortar con digamos no aquí seleccionamos esto le damos aquí aquí y de nuevo a boole seleccionamos lo que vamos perdón aquí y ahora le damos a esta opción para seleccionar este objeto que es el que nos va a ayudar a cortarlo a diferencia y aplicar ya está ya tenemos aquí veis que está cortado perfectamente eh nuestra llanta la traemos aquí y la bajamos la llanta nos debe de la llanta no perdón el tapacubo podríamos incluir podríamos meter la rueda un poquito más adentro del coche así un poquito más que esté justo aquí con el con el chasis y de esta manera tenemos el tenemos el tapacubo para darle el color al tapacubo recordad que tenemos ya un material que se llama a ver no no lo tenemos si no lo tenemos no se llama material el material que tenemos aquí se llama material así que nada material vamos a cambiar el color de monedas rojo para tenerlo ya claro bueno pues la rueda delante se está hecha ahora vamos con la de atrás fijaos que cosita más fácil pues ya la tenemos eh podemos dejarla así podríamos hacerla un poquito más grande podríamos hacerla de mil historias ya esto cada uno ya lo que le dé la gana ahora como hacemos la otra parte pues seleccionamos todo le damos a duplicar le damos a intro aquí pom y ahora vamos a girarlo en r z 180 bien y nos lo llevamos de esta manera hasta aquí fijaos que fácil ahí va no dijimos que estuviera pegada la rueda le damos al 3 para tenerlo bien bien ajustadito y ahí va veis que con el 3 que es la he visto ortogonal y ya lo tenemos estupendo bueno estuvo apareciendo ya un coche así que le doy a guardar y vamos a seguir con la parte de arriba bueno mmm algo que se puede hacer también para ir añadiéndole decorados al coche es incluirle por ejemplo a ver unos intermitentes vamos a ver control a intro lo tenemos aquí y le damos a la s para hacerlo más pequeñito y nada es todo lo mismo ojo aquí podría estar bien ahí va que quede con la altura de esta vale bien y lo mismo le damos aquí a ver y ya está ya tenemos aquí los dos intermitentes puestos ya le daremos el color o si queremos ya podríamos dárselo bien pues lo siguiente sería la matriculada atrás podríamos utilizarla ya vamos a duplicar le damos a intro la sacamos un poquito aquí para tenerla a la vista le damos de nuevo a R R Z 180 a ver así aquí que queda aquí y nos la llevamos aquí en la parte de atrás y listo que fácil estamos trabajando la técnica low poly haciendo un coche bastante resultón bien vamos a trabajar ahora con el con el habitáculo del coche vamos a ver vamos a hacer aquí un cubo bien este podría valer así un poquito más le vamos a dar aquí a la 1 a la esta vista vamos a traernoslo aquí un poquito más grande a ver esto ya como se os ocurra la aventura que queráis hacer de coche vamos a traernoslo aquí de esta manera yo supongo que ya más o menos sabéis lo que vamos a hacer le damos a edit mode vamos a seleccionar esta línea de aquí y así le damos a la 1 para tener la vista clara y vamos a ver de esta manera a ver object mode y vamos a escalarlo así un poquito más así y lo tenemos ahí va bien pues ya supongo que sabéis lo que vamos a hacer a ver le damos aquí a la herramienta a modify y le damos a boolean seleccionamos el cubito este le damos a diferencia y aplicar lo quitamos de aquí ahí lo tenemos y ya tenemos hecho esta parte de aquí listo vamos ahora a intentar utilizar también de nuevo este cubo vamos a girarlo a r z 180 vale bien y ahora vamos a ver si nos vale para esta parte de aquí que creo que sí por lo menos para tener la misma altura la misma altura aquí veis eh de esta manera le damos al 1 para tener esta vista le damos a control espacio escala y ahí va este tutorial como estáis viendo se está alargando un poquito más de la cuenta pero pero es normal porque estamos trabajando con más detalles y listo ahí lo tenemos veis esa sería la ventana pues es tan fácil como seleccionar de nuevo el vehículo le damos a boolean seleccionamos nuestro cubo aquí le damos a aplicar ay perdón 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 seleccionamos nuestro cubo a diferencia y aplicar y ahora sí lo podemos quitar ya o no lo voy a quitar no lo voy a quitar no lo voy a borrar lo voy a quitar lo voy a dejar aquí porque no lo voy a borrar porque ahora vamos a volver a utilizarlo todo para tener la misma altura y quitarnos trabajo eh ahora voy a utilizarlo de esta manera voy a a girarlo en r z 90 grados ahí está y vamos a hacer ahora esta parte de aquí eh listo le damos al 3 que es la vista esta de aquí y vamos a hacer hacer esto eh transformar escala bum bum ahí va vale ahora eh importante pues 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 eh le damos a object mode edit mode vamos aquí seleccionamos este de aquí ahí va a ver vamos a darle al 3 para tener esta vista y tenemos aquí esto aquí hecho de nuevo seleccionamos ahora a ver cual era la que nos quedaba si vamos a poner la de arriba así que seleccionamos este de arriba le damos al 3 para tener esta vista y lo mismo ojo que sí vale le seleccionamos esta le damos al 3 para tener esta vista y así tenemos ya esto eh bien cuadradito pues nada tan fácil como lo que hemos hecho antes le damos a object mode seleccionamos otra vez el chasis le damos a eh a bolean le damos aquí seleccionamos el cubo diferencias y aplicar ahora sí borramos y tenemos ya hecho esto eh a ver un poquito porque estoy viendo que nos ha jodido aquí esta parte a ver wow que se va el coche a ver que se nos está aquí quedando un poco bien debería de hacer esto bien lo debería de hacer bien hay veces que coge le da un poquito a ese así para hacerlo un poquito más pequeño porque algunas veces nos da problemas a la hora del corte vamos a probar de nuevo eh lo quito de aquí probamos de nuevo y volvemos a cargar bolean le damos aquí aquí diferencias y aplicar y ahora borramos y ya lo tenemos bien veis que ha quedado aquí una cosita aquí porque lo he puesto un poco más pequeño debido a que me ha dado problemas a la hora de cerrar el la la malla la el objeto ¿vale? a ver porque ahora deberíamos eh vamos a meternos aquí a ver que tenemos en edit mode ahí está a ver en caras esta cara voy a probar algo que no he hecho no no mejor no mejor no voy a meterme otra vez de nuevo aquí no oye vamos a cerrar el habitáculo otra vez la parte de dentro voy a poner esto aquí vale y vamos a sacar de nuevo otro cubo a ver a ver si lo aliamos con este cubo aquí transformar vamos a hacerlo más pequeñito escalar así de esta manera vale bien vamos a bajar un poco translate así va bien y bueno dentro de mode aquí vamos a traernos esta cara hasta aquí esta cara no la podemos traer hasta aquí bien esta cara hasta aquí perfecto y esta otra cara aquí a ver voy a probar esto yo la verdad no sé cómo va a quedar ya estoy improvisando este este tutorial hice ya un coche parecido hace tiempo pero estoy estoy cambiando muchas herramientas las que estoy utilizando así que vamos a hacer de nuevo esto vamos a google a seleccionar de nuevo el cubo y diferencia y aplicar vamos a ver si nos ha quedado bien ahí está esto está estupendo esto está de lujo bueno pues los pilotos traseros debemos también de ponerlos bien para hacerlo vamos a seleccionar estos dos si lo estoy haciendo bien si lo estoy haciendo bien ahí va que nos seleccione esta parte de aquí le damos a editar ya veis ya estamos liandola seleccionamos uno y otro seleccionamos uno y otro no ahí va esta aquí bien ahora si le damos a control D y lo mismo R Z 180 grados y nos lo llevamos a la parte trasera del coche para hacer los pilotos traseros así está más que bien vale nuestro coche va quedando ya bastante bastante vacilón como nos gusta reciclar vamos a seguir reciclando esto lo vamos a duplicar y lo tenemos aquí lo ponemos en S y ya supongo que sabéis lo que vamos a hacer esto es un tubo de escape escalar tenemos aquí el tubo de escape del deportivo y ahí va lo podemos poner aquí o también podríamos ponerlo aquí abajo a ver cómo queda translate aquí abajo podría quedar bastante bien podría quedar bastante bien voy a hacer un plano me lo voy a traer aquí y así de esta manera para tener para ver un poco más claro esta parte ahí va nuestro pedazo de deportivo bien podría valer podría valer a ver le damos a guardar save y dije antes que iba a poner aquí el sol el sol nos viene bien para trabajar en Eevee en este caso pero cuando trabajemos en cycles vamos a trabajar de otra manera después lo vemos pero bueno ya tenemos aquí casi casi listo nuestro coche está quedando bastante chulo vale vamos a volver aquí en Eevee en el motor Eevee y vamos a hacerle un poco el interior el interior no nos vamos a complicar mucho vamos a hacer un cubo ahí lo tenemos el cubo vamos a hacerle esto de aquí a escalar de esta manera así y así esto va a ser el respaldar el respaldar de un asiento vamos a darle a esta parte de aquí no perdón vamos a darle a todo y vamos a darle a seleccionamos todo w subdividir a ver incluso una vez más a ver cómo quedaría ah bien sí ahí está y vamos a seleccionar solamente estas caras y así de esta manera incluso lo podemos hacer así a ver a ver a ver a ver si haciéndolo de esta manera así bien yo creo que esto puede estar bastante bien no mejor no mejor vamos a dejarlo como estaba ahí va de esta manera bien esto es un asiento del de nuestro coche vamos a esta manera así lo ponemos así y ahora le damos a duplicar le damos a intro y vamos a r y y 90 grados y de esta manera le damos a translate y vamos a tener aquí nuestro pedazo de asiento de asiento perdón aquí y así a escalar vaya pedazo de asiento de asiento cómodo control j nos lo pega nos lo une a los dos y le damos a transformar lo vamos a llevar aquí ahí lo llevas ahí lo llevas vaya pedazo de asiento que vamos a tener aquí en el coche a ver vamos a bajarlo le daría un poquito de más tamaño me lo llevaría aquí un poquito así y esto ya va saliendo va saliendo a ver control d bueno no mentira control d no que todavía vamos a hacerle algo a mí me gusta que el asiento sea así de cuero ahí va un asiento así molón podría valer así de esta manera ya tenemos el asiento de cuero veis ahí va y le damos aquí para que no te el más que nada de lo del asiento veis ya no es por gusto sino para que haya un poco más de colorido en el coche y podríamos incluir ahora se me está ocurriendo un asiento trasero pero así de esta manera a ver vamos a ver lo ponemos aquí en medio y simplemente podríamos va chapuzando un poco a trampa a escala y así casi que lo tenemos ya medio listo a ver ahí va yo creo que podría valer perfectamente nuestro asiento trasero ahí va bien pues ahora el volante pues mire que fácil el volante también me voy a complicar mucho le damos a duplicar esta sección que no está resultando tan divertida ahí va ahí va bien y como es uno nuevo vamos a dar al material aquí tiene lo nuevo le vamos a dar volante volante y lo mismo que color tenemos aquí este color que no le hemos nombrado así que le vamos a nombrar cuero ahí va así que el volante va a ser pues de cuero el volante le vamos a dar a ese tenemos aquí le vamos a girar un poquito ay perdón aquí en este eje y listo a ver vamos a hacerle aquí ahora un pequeño 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 mes aquí que le vamos a incluir esto va a ser el salpicadero del coche a ver de esta manera nos lo traemos aquí el salpicadero y ahora vamos a jugar un poco con la con los tamaños de esta manera así y así y jugamos un poquito ahora así ahí va bien y vamos a bajarlo un poco mira podríamos hacerle ya que estamos nos lo traemos de esta manera aquí ahí va así que lo vea bien ahí está bajamos un poquito a la altura un poquito quizás más bajo del chasis le damos aquí a object mode y vamos a perdón a edit mode y le vamos a trabajar esta esta línea aquí bien y como antes pues lo queremos en el color de cuero del coche vale pues casi casi que ahí lo tenemos ya este es nuestro este es nuestro aparato y yo lo giraré un poquito más aquí cuanto más hay otra vez igual cuanto vale hambre cuanto más incómodo quede nuestro nuestro coche mejor bien pues esto ya parece otra cosa podríamos incluirle mucho más detalle una antenita podríamos ponerle los las ventanas no estaría mal hacerlo pero bueno no vamos a enrearnos mucho más estaría bien lo de las ventanas pero quizás se nos va a extender un poco más el tutorial bien pues vamos a darle un nuevo material aquí a esto vamos a ponerle focos focos y ya sí que nos vamos a ir al cycles ya sí que nos vamos en el motor de cycles todo el tiempo todo el tiempo no lo sé por ahora por ahora seguro bien vamos a meternos aquí en esta opción de a ver de material y le vamos a meter este amarillo pero no el material le vamos a como nos vamos a venir a cycles ahí está vamos a trabajar ahora de otra manera el material le vamos a poner un emisor que nos va a hacer de luz le vamos a poner amarillo y le vamos a hacer que nos alumbra un poquito ahí lo tenemos a ver más o menos así de esta manera bien no sé si me está quedando del todo como querría vamos a borrar esta lamparita le vamos a dar un poquito de más más intensidad aquí son 30 ahí está bien veis que cremita va quedando esto vamos ahora a hacer lo mismo al otro foco pues simplemente lo seleccionamos y le vamos a dar a foco bien y ahora aquí vamos a hacer una cosa le vamos a dar a foco pero le vamos a dar a más porque va a ser foco de intermitente y el foco de intermitente le vamos a poner naranja completo y le vamos a quitar esta tanta luz porque le vamos a poner a 10 ay perdón la estoy liando porque estoy cambiando a foco de intermitente le estoy dando a a esto de aquí al borde de esto así que esto se va a quedar material 1 a ver estoy aquí esto hemos dicho material 1 y aquí y esto también le vamos a dar material 1 a esto de aquí material 1 también a este y a este también ahí va material 1 bien pues a este lo que hemos dicho le vamos a dar a foco intermitente y a este foco intermitente y vamos a verlo ahí lo tenemos una opción de entrar en este menú para verlo en esta vista es shift z y tenemos la vista de esta vista de en cycles bien a ver a ver yo pondría esto con menos intensidad así para que sea un poquito más naranja o incluso menos 5 ahí va vale pues lo siguiente sería hacerle lo mismo a la parte trasera que sería estos de aquí no sé si ahí va pues intermitente foco intermitente y foco intermitente está estupendo a ver nos volvemos aquí vamos a volver otra vez de nuevo a Eevee porque vamos a añadirle ya un un acabado más divertido vamos a sacar otra vez el sol que lo teníamos quitado simplemente para ver un poco mejor luego lo vamos a quitar y vamos a hacer mmm un acabado de esta manera seleccionamos el plano le damos a transformar ya aquí el tutorial podría estar terminado si queréis seguir viéndolo lo veis para que veáis como lo termino yo pero ya podría estar terminado el tutorial así que eh yo lo voy a rematar eh haciendo un poco el escenario que sería de esta manera ahí va vamos a hacer una cosita así le voy a dar este color nuevo le voy a dar un gris oscurete me voy a sacar aquí un plano ahí va este plano lo voy a hacer así y le voy a hacer así le voy a transformar a a a mover aquí y nada simplemente le vamos a dar aquí esto podemos hacerlo a mano lo podremos hacer lo podremos hacer como queramos eh a ver vamos a mover todo esto para no tener que mover el vehículo ahí va el vehículo va a estar aquí aparcado a ver esto lo voy a hacer un poquito más grande escala ahí va y lo mismo podremos hacerle a estos planos de aquí duplicar y moviéndolo ahí va recordad la herramienta que teníamos de duplicar varias veces que la podría haber utilizado pero bueno ya depende de lo cómodos que os sintáis con una y con otra hay un poquito que estoy aquí esto parece que está no lo estoy haciendo yo muy bien a ojo a ver que lo estoy liando a ver estoy a ver de esta manera bueno puede valer eh sigamos con el proceso vamos a hacer ahora aquí un bordillito un bordillo bueno 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 aquí el bordillo bueno como digo sí que podríamos utilizar la herramienta que usamos antes de la herramienta de como se llama se lo digo de copiar el objeto a ver aquí si lo tenemos ahí el bordillo blanco vamos haciendo ahí va no podemos usar de esta manera ahí va eh la herramienta era esta recordarla así la recordamos un poco ahora ahí y ahí lo tenemos ¿veis? le podemos dar un poquito más para el espacio de la entre un y otro así que yo le daría 001 es muy poco 01 a ver 01 como quedaría 01 ahí tenemos ¿veis? que tenemos ya otra historia aquí hecha no lo llevamos hasta que venga de esta manera para acá aquí en los duplicados bueno ya tenemos aquí todos los bordillitos eh bien pues ahora lo siguiente es hacer la la acera podríamos hacerla otra vez con otro cubo a ver y esta acera la vamos a hacer de esta manera escalar así y así y de este ancho le vamos a dar a la acera un color este color como se llama no sale material por defecto así que vamos a poner yo aquí con mis perlas hay asfalto y aquí le vamos a dar de nuevo aquí también el color se ve que no lo he puesto bien vaya hombre aquí asfalto dentro dentro y aquí lo vamos a llevar de esta manera a ver aquí ahí está translate a ver ahí va ahí va ahí va mismo recordar le vamos a poner el color de asfalto y le vamos a asfalto no me mueve a mi le voy a poner otro color le vamos a dar a más asfalto 0 1 mismo para no perder más tiempo y este color el color aquí asfalto porque no me sale ah vale no a ver a ver ahí está y le voy a poner cera acera ahí va ahora que tengo liado con los colores ya eh un poquito más clara ahí está y vamos a tenderla a hierro loco vamos a tenderla a escalar y así bueno pues poquito a poco ya tenemos ya nuestro tema ahora vamos a hacer los edificios en cubo y pom pom sin mucha complicación le damos a transformar aquí translate de esta manera ahí va vamos a hacer un poquito aquí a los edificios le vamos a hacer algo muy simple vamos a ver todo esto para perder el mayor tiempo menor tiempo posible perdón ahí va ya translate le he quitado esto así ahí va y a esto le voy a añadir un color color el color amarillito ahí va o así amarillito blanquito esto va a ser en las ventanas y de nuevo le vamos a dar aquí esta herramienta y le vamos a poner así a ojo pom y también queremos que se levante en el eje z con lo cual ay perdón primero le damos aquí le damos a aplicar y ahora a las dos de nuevo le damos a array y le damos aquí a cero porque no lo queremos en este eje pero así al nivel al eje z a ahí está bien y para papapapapapapapapapapapapa ya tenemos hecho a ver que nos hemos colado un poco ahí va con la red Muy bien, pues aquí a esto le podemos hacer una entrada, con un cubo de nuevo, no lo traemos hasta aquí, lo transformamos, y lo mismo, le damos aquí, y le damos a seleccionar el cubo, a diferencia y aplicar, y ya lo quitamos, y tenemos ya hecho más o menos nuestra historia. La acera la vamos a ampliar de esta manera para que no nos dé problema, para también tener el suelo ya igual, de esta forma, otra me he equivocado, y aquí, esto que pasa, ahí va, bien. Bueno, pues vamos a duplicar los edificios estos, tampoco nos vamos a enrear mucho, ahí va, de esta manera, como vamos a trabajar con esta parte de aquí, no vamos a extenderlo mucho más, esto de aquí, y esto por aquí. A ver, vamos a darle al 0 para tener la cámara nuestra, le damos a la N, le damos aquí a Lock View, y vamos a ver cómo va quedando nuestra escena de nuestro coche. Ahí va, este cochecito está quedando estupendo. Pues bien, a ver, un momentito. Podríamos trabajar también unas farolas, podríamos hacer unos árboles, podríamos hacer varias historias, pero mira, vamos a guardar este, vamos a exportarlo de esta manera, y ya el próximo día podremos que trabajemos con Low Poly, ya que es este el primer capítulo, vamos a trabajar más rápido en Low Poly, y vamos a añadirle algunas cositas a este escenario, como las farolas, como por ejemplo también unos árboles, bien, vamos a cerrar el tutorial, dejando, bueno, vamos a guardar aquí, dejando el tema de las luces completos. Así que, de esta manera, vamos a hacer lo siguiente. A ver, nos vamos a Cycles. Así está, bien. Mira qué chulo va quedando nuestro acabado. Bien, ya tenemos aquí la toma, digamos, la fotografía que le vamos a hacer, ya que es un Cycle y no vamos a andar realizando un vídeo esta vez. Así que, como hemos dicho, aquí en Cycles, le damos aquí, yo quería ver si había aquí una lámpara, no recuerdo. Aquí está, el sol lo vamos a quitar. Ahí va, y aquí también lo vamos a quitar. Ay, perdón. Ahí está. Ahí va, fuera. Ahora, bien, vamos a hacer la luz por donde entraría nuestra imagen. Vamos a sacar un plano, lo tenemos aquí. Al plano lo vamos a girar en el eje I, R, I, 90 grados. Y aquí, transformar, escala, pim, y pim. Ay, perdón. Y este de aquí. Esta va a hacer, con esto vamos a hacer la luz de nuestro atardecer, porque va a ser un atardecer esta toma. Así que, teniendo esto seleccionado, podemos estar mirando aquí, podemos darle a Cycles, y vamos a irnos aquí. Vamos a darle a nuevo, vamos a darle a emisión. Vamos a darle a naranja, aquí en la luz anaranjada, veis ya como va quedando ya nuestra historia. Y vamos a ir subiendo la luz, la cantidad de luz. Y fijaos, que resultado más chulo. Tenemos aquí nuestro coche. Aquí en un atardecer, en una ciudad, podría parecer. Y listo. Yo creo que este resultado podría estar estupendamente. Vamos a renderizarlo. Ahí tenemos nuestro coche, completamente acabado, estupendo. A mí me encanta el resultado que le da este Cycles. Le da un resultado muy chulo. Ya que, como bien sabéis, el Cycles viene con todos los efectos incluidos. Hay que quitarle para ir ganando en velocidad. Pero bueno, nos da un resultado estupendo. A mí, ya os digo, me encanta utilizar Cycles para el tema de fotografías. Y ya que tenemos el motor EV en nuestro nuevo 2.8, usar el 2.8 para el tema de animación. Porque, ya como sabéis, usar Cycles para animación. O tienes cuatro tarjetas subgráficas titán. O esto es tediosísimo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Como siempre os invito a suscribiros al canal y a darle like si os ha gustado el tutorial. Y nada, en el próximo vídeo tutorial de Lowpoli intentaremos darle un ladrito de cara a esta imagen. Que seguro que hacemos que gane en calidad. Nada, os espero en el próximo vídeo y espero que os haya gustado mucho. Un saludo y hasta la próxima.